La parte 1 de este capítulo, como dice el dicho, yo les cuento lo que trate y si les gusta lo ven Mauro y Diego molestan a Javier, pero Cristina, la amiga, lo defiende La madre de Javier ve que el hijo ya ha lastimado y quiere saber qué le pasó Pero no le dice nada, Javier va al dicho y cuenta todo lo ocurrido Así que es aconsejado por Don Tomás Y bueno, después de eso Javier va a ir a la casa y quiere bailar Así que va a clases después de la casa, se va a una tal clase de una Ángela Y ahí ella ve que cuando el tipo baila tiene potencial y le dice que quiere que sea el alumno ¿Quién saben qué termina todo esto? Vean la parte 2 que se los cuento en el próximo video